Bien, buenas tardes a todos. Estamos ya en el segundo día de la Semana de la Ciencia que se ocupa en el Casino, como todos los años, desde hace cinco años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Sonia Segura y Obregar, que todos conocéis. Bueno, para mí es un placer tenerla, presentarla y todo. El año pasado su padre Miguel, cuando me hicieron la Semana de la Ciencia, me comentaba, oye, ¿por qué no el año que viene, a ver, eso decimos a Sonia, a ver si quiere participar en la Semana de la Ciencia, ¿qué te parece? Lleva un tiempo pues trabajando en el Instituto de Neurociencias y hace una cosa muy interesante allí con los años de la visita. Bueno, a mí me pareció genial, porque todo lo que se trata de cosas de laboratorio, de investigación y tal, bueno, me encanta perfectamente la Semana de la Ciencia. Entonces, este año desde el principio hemos contado con Sonia y no solamente se ha mostrado encantada de poder dar esta charla, sino que además ha colaborado activamente con nosotros y organizando la Semana de la Ciencia. Por todo ello te doy las gracias. Ella está un poco preocupada, un poco con esto de hablar de los animales, pero como digo, son parte fundamental dentro de la cadena del laboratorio y de la cadena de experimentación para poner en práctica o para simular los hallazgos y las técnicas nuevas de ejecutiva y cosas que después se van a aplicar en humanos. Como vosotros sabéis, Sonia es una mujer joven, madre de familia, muy amiga de sus amigos y además, bueno, pues tiene un trabajo de gran responsabilidad y decisión con los animales. Por todo ello y por tantas cosas que tiene que contarnos, pues está con nosotros a todos esta noche, Sonia, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? No, muy bien. Muchas gracias a todos porque, bueno, pues soy de novenido todo el mundo, me conocéis. Para mí es un placer dar una charla aquí en el casino y además yo me siento súper pequeñita, dado todo el mundo que viene aquí a dar una charla y que me hayan llamado amigos, me enorgullece muchísimo. Y muchas gracias ya de antemano por escucharme y estar aquí sentados, sabiendo o esperando ver lo que les voy a contar. Creo que es un tema muy interesante, los animales y la investigación científica. Es un tema muy polémico y, como vosotros sabéis, si hay gente hay argumentos a favor y hay argumentos en contra de la experimentación animal, yo para nada pretendo convenceros de una postura o la otra. Lo único que pretendo y que quiero que entendáis es la verdad y lo que se hacen los animalarios y que vosotros tengáis la recomendación suficiente como para tomar una postura o la otra. Entonces, supongo que ahora, antes de escucharme, a cada uno de sus opiniones acerca de este tema o a favor o en contra de que se experimente con animales. Y luego me imagino que, después de la charla, quiero que la sigáis teniendo, pero sabiendo qué es lo que se hace hoy en día. Y esto se hace ya. Yo he trabajado en San Juan y lo que pensáis que se hace en Estados Unidos o tenemos unos animalarios aquí en San Juan que es la envidia de muchos del extranjero. Entonces, pues nada, vamos a ir a los paneles. No penséis que esto es algo nuevo. Ya resulta muy difícil saber desde cuándo se experimenta con animales. Porque antes de que hubiesen escritos o que escribiese el hombre es muy difícil encontrar información acerca de la experimentación con animales. Pero, desde luego, en el periodo prehistórico se han encontrado que hay restos de hombres con reducción de fracturas, de lo cual ya ellos manipulaban los huesos o intentaban, como podía, reducir una fractura o arreglarla. Pensar que ellos cazaban animales y era muy fácil observar estos animales y compararlos con el cuerpo humano. Ellos observaban la disposición de los órganos, de los animales que cazaban, y me imagino que se sorprenderían de que la disposición es muy similar a la nuestra. De hecho, se han encontrado pinturas en los puestres, en el que, por ejemplo, el corazón está situado en el sitio correcto del mago que está pintado en el sitio correcto donde toca. Entonces, eso nos da indicios de que ellos ya se fijaban en los animales que cazaban y lo traducían y lo comparaban con el cuerpo humano. Gracias.